Un, dos Y esto es Molina y los sabaneros de Aniceto Molina Uy, 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 y negra Y dice, sí, 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 no, 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 no Escusa esto, Osman Mejía Y dice Mi cumbia flow, te voy a cantar, te va a gustar, no vas a parar de bailar Alístate, prepárate, engásate, porque esta noche será larga Mi cumbia flow, te voy a cantar, te va a gustar, no vas a parar de bailar Alístate, prepárate, engásate, porque esta noche será larga René, sí Y las 10 cuesta, en esta encuesta, ya sabemos que esto es Hasta que amanezca Facebook ya dice que es el punto de reunión, me arreglo con unos shots de patrón Las mamis, la AME se están arreglando, y el Mercedes ya me lo están detallando En la tableta todos estaban clavados, para escoger cada quien a su prepago Mi galaxia no ha parado de sonar, es la madame, las tuve que ordenar El chofer que a la suega le va a levantar, y de equipa real todas van a parrandear Esta ciudad es la nueva Sodoma y Gomorra, condones se me iban a olvidar Mi cumbia flow, te voy a cantar, te va a gustar, no vas a parar de bailar Alístate, prepárate, engásate, porque esta noche será larga Si la cadena onda, vete de reversa que cuando baila la gente se emociona Esta cumbia está infectada con esteroides He criado un monstruo, dicen las conversaciones Y hasta en la luna, mi cumbia todos están prendidos Ya las mamitas se quitaron, ya los calzoncitos Es el calor, su cuerpo brota de sudor Baile mi cumbia, cumbia flow flow Mi cumbia flow, te voy a cantar, te va a gustar, no vas a parar de bailar Alístate, prepárate, engásate, porque esta noche será larga Mi cumbia flow, te voy a cantar, te va a gustar, no vas a parar de bailar Alístate, prepárate, engásate, engásate, porque esta noche será larga Cumbia con flow, no, 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 reggaeton Quiero una chola para bailar la cumbia flow Este ritmo que nació, ay, exalento No brigas tanto, deja de fumar Para bailarla, la tienes que enfocar Vas a bailar, sudarte, tú de arremata, descontrolarse Tú sigue un pase si la escuela se quiere bajar No te pierdas de este party Con tu club del compendice Cumbia flow, nadie lo podrá parar En la Unión Americana, todo el mundo la bailó En Coahuila, Tamaulipas, suena hasta San Salvador En el cerro de la silla, la indete en la campana Dicen que todos los chevos, la escuchan mejor No vas a parar de bailarla Porque esta noche será larga El sabor, sabanero, sabanero No vas a parar de bailarla Muévete negra Y si les gustó, que se oigan aplausos Porque esta noche será larga Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!